Que vecina Tengo una vecina nueva que la veo donde quiera Se pregunta que tenemos, dice que estamos sin freno Cuando salgo en la mañana ella siempre está allá afuera Esperándote pa' decirte Allá va a decirte que la pone buena Que vecina Tengo una vecina nueva que quiere ser mananera Yo le dije no es difícil, solo tienes que aprender Que quieres saber cómo puedes llegar A un corazón es muy fácil, solo canta una canción Y si no te hace caso la gente, sube manana y pensarás diferente Y si ya te sientes mananera, entonces haz lo que tú quieras Si mi música corre en tus penas, hazlo a tu manera A mi lado te quieras y mira que está buena ¿Dónde? Mi vecina la mananera Es fácil de encontrar, solo tienes que esperar Pa' que mi orquesta comience a tocar A mi lado te quieras y mira que está buena Ahí estará Mi vecina la mananera Mi vecinita es una muchacha bonita Una chica original Mi vecina la mananera Mi vecina la mananera Y cuando camina todo la vacílame No yo Mi vecina la mananera Mi vecina la mananera Coge tu mambito Pa' tu vecino Si quieres saber De dónde solos Tú eras Si quieres saber De dónde venimos De dónde salimos Entonces escucha bien Si quieres saber De dónde venimos De dónde salimos De dónde salimos Entonces escucha bien Mira Soy el heredero del tres dos ¿Quién soy yo? Dueño del Tango Soy el negrito ese Que lindo y bonito te cantó Soy el heredero del Tango Ese soy yo Dueño del Tango Yo soy el mananero de ahora Para la niña y para la señora Soy el heredero del Tango Ese soy yo Dueño del Tango Que traigo la clave Digo lo que siento Porque como yo lo hago Vengo repartiendo sentimientos Dueño del Tango He venido a que enseñe Este estremador Dueño del Tango Caballero no se asuste Que yo me cuido la voz Dueño del Tango Ese tumbado del piano El que lo toca soy yo Dueño del Tango Ese tumbado del piano El que lo toca soy yo Dueño del Tango Ay ma Ferefu Papá y mamá Por su divina creación Dueño del Tango Soy el dueño del Tango El negrito que cantó Dueño del Tango Ay no me pare la rumba No, 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 no Dueño del Tango Ay no me pare la rumba No, 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 no Dueño del Tango Oye Dueño del Tango ¿Qué soy yo? Vecina Coge lo tuyo Dueño del Tango 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 Conle siempre el corazón Ya llegó el elegido Oh, oh Ay mira que llegó el elegido Va a cantarte Ya llegó el elegido Eh Tú verás Oh, oh Ay Pa' que no sepa mi nombre Yo me llamo Tizzovante O, oh ¡Vaya! Oh, 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 oh